¿Cómo tenemos que ingresar al aula virtual del programa de diploma? Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador. Dentro de nuestro navegador le decimos colocar v.cl. Estamos a la universidad, v.cl. De v.cl nos vamos al portal académico. En portal académico tenemos que ingresar de acuerdo a nuestro perfil. Presionamos acá. Mi root y mi contraseña. Cada uno tiene una clave de acceso y cada uno sabe la suya. Así que aquí tienen que colocar su root más la contraseña que ustedes tienen ya fijada para acceder al portal académico. Y en caso de no poder acceder recuerden que aquí tienen la opción de cambio de clave y aquí pudiesen recuperar su clave o resetear su clave. Nosotros vamos a ingresar. ¿Sí? Entonces ingresar. Ingresamos al portal académico y del portal académico en mi caso en particular me voy a portal de académicos. ¿Sí? Y en portal de académicos esto es lo que me aparece. Esta es la información. ¿Cierto? Y tengo que presionar donde dice aula virtual de formación. En aula virtual de formación yo voy a llegar al programa de diplomado. ¿Sí? Aquí están todas las asignaturas de o todos los módulos cargados. En este caso ustedes van a ver el módulo cargado que corresponde al primer módulo que ustedes van a comenzar a cursar. ¿Ya? Yo voy a entrar a este en específico. Por lo tanto esto es lo que a ustedes se les debiese desplegar. Van a presionar sobre el módulo que corresponda y dentro del módulo que corresponda van a encontrar la información que los tutores han ido preparando para ustedes. ¿Cierto? Desde lectura, desde actividades de entrega, mostrar las grabaciones previas, mostrar las sesiones sincrónicas, en fin. Yo voy a hacer el ejercicio de ingresar a un archivo en particular. Así se va a desplegar esta información y por lo tanto va a ser como fácil se descarga y ya la pueden tener en su PC. Cierro la ventana, vuelvo a la estructura central y así yo podría ir revisando cada uno de los documentos que están dentro de este sitio en particular. Los vídeos que se han ido incrustando. Cómo participo en alguna actividad en específico. Si es un foro, ¿cierto? Yo presiono sobre el foro, ingreso al foro, ¿cierto? Ingreso al foro y tengo que presionar donde dice añadir una pregunta. Presiono acá, le coloco el asunto que va a decir respuesta. Por ejemplo, ustedes le colocan como ustedes quieran la respuesta y voy a colocar algo que decir al respecto. Bueno, aquí yo podría colocar algo mucho más inteligente. Piensen que aquí tienen varias alternativas de respuesta. Sí, las respuestas pueden ser de texto, pueden ser de audio, pueden ser de vídeo. Igual lo hace más atractivo. Por ejemplo, iniciar grabación. Vamos a permitir que la cámara se abra y yo les voy a decir hola, ¿cómo están? La respuesta a la pregunta es algo. Detener grabación. Adjuntar grabación. Pero eso es una alternativa, ¿cierto? Y basta que yo coloque enviar al foro. Y listo. Ahí está mi respuesta. Yo ingreso a la respuesta. Aquí está el texto. Aquí está el audio o el vídeo grabado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo editar esto o borrar. Si encuentro que me equivoqué, ¿cierto? Yo pudiese editar esta información. Presión en editar. Y aquí está la edición que yo hago. ¿Sí? Tengo 45 minutos para editar un mensaje. Posterior a esos 45 minutos el mensaje va a quedar tal cual ustedes lo enviaron. ¿Vale? Eso es importante que lo tengan presente. Que van a poder editar su mensaje durante 45 minutos. Eventualmente, si ustedes creen que el mensaje está incorrecto completamente, lo pueden borrar. ¿Sí? Y estos botones de edición, estos botones de edición, el borrar, editar, ¿cierto? Y el borrar y editar se desaparecen a los 45 minutos. Lo que va a quedar permanente es el enlace permanente y el responder. ¿Sí? Esta es una forma de participar en el foro. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrían la actividad, que en este caso sería el foro, tecnología educativa, diseño y utilización de recursos para el aprendizaje. Me plantean la situación problema y sobre la situación problema yo respondo. Entrego una primera respuesta. ¿Sí? Vuelvo a la estructura del curso. Vuelvo a la estructura del curso. Pudiésemos ver... Esto es interesante. Participantes. En participantes, ustedes van a ver a todas las personas que están dentro del módulo, que en este caso serían todos sus compañeros, ¿cierto? Además de los docentes. Y ustedes podrían comunicarse con los tutores. Eventualmente podría ser directamente a través de un mensaje. Yo voy a decir con el usuario seleccionado, Harvey Rosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a enviar un mensaje. Y aquí está el mensaje que le voy a enviar. No se lo voy a enviar porque le va a llegar un correo electrónico. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Pero es importante que sepan que a través de participantes ustedes van a llegar a la lista de sus compañeros y a través de la lista de sus compañeros ustedes se podrían comunicar a través de la mensajería que tiene el aula virtual. Eso es importante porque te da una manera de comunicación con el tutor, con tus compañeros. Y tengan presente que si el tutor no está conectado, lo que hace el sistema es tomar ese mensaje que usted envía y se lo envía a su correo electrónico. Por lo tanto, siempre lo va a poder revisar. O lo va a revisar de manera instantánea cuando lo reciba o durante el día cuando pueda leer o acceder a sus correos. ¿Sí? Y por lo tanto, ustedes siempre tengan presente que esa información al docente le llegó. ¿Sí? No, no queden con la sensación de que lo habrá recibido o no lo habrá recibido. Lo recibió. Si no lo leyó en el correo y ingresa al aula virtual, le va a aparecer un mensaje acá en esta campanita y que tiene un mensaje nuevo. O sea, siempre el docente va a llegar a esta información o a esta comunicación que ustedes le envían. Vuelvo a la estructura central. Esto es súper sencillo, ¿cierto? Lo importante es que ustedes puedan acceder, lleguen al módulo, ¿cierto? Y desde el módulo ustedes comiencen a revisar el material, comiencen a revisar los sitios que tengan, los videos que se hayan cargado, ¿cierto? Y eventualmente participar de la actividad a través de foros. Y seguramente en algunos casos debiesen tener alguna entrega, ¿ya? Nosotros debiésemos tener una entrega. Y esto es la clásica tarea, en particular. Evaluación final del módulo, de carácter individual. Yo presiono sobre la actividad. Acá sale la descripción de la tarea. Aquí nosotros colocamos la rúbrica. Y fíjense, como yo soy docente en este módulo en particular, yo no puedo hacer el ejercicio de enviar. Pero sí calificar. Y lo que debiese aparecer acá es un botoncito que dice enviar. Y el ejercicio de enviar es exactamente el mismo que ustedes hacen para poder adjuntar un archivo en el correo electrónico, ¿cierto? Que es buscar, voy en mi PC, busco el archivo, lo adjunto, ¿cierto? Y en algunos casos también esto permite arrastrar el archivo. Pero como en este caso tengo un rol de profesor, no puedo hacer el ejercicio de enviar. Esto piense que está configurado o esto quedó configurado del año pasado. Así que por eso la fecha que sale ahí no corresponde a este semestre actual. Vuelvo acá. Mi estructura central. Y siempre voy a ver, tengan presente aquí, voy a ver en la estructura central todo lo que esté relacionado con el módulo. Todos los módulos que yo tenga cargados, ¿cierto? En este caso los temas que se van a tratar dentro del módulo. Fíjense. Dice tecnología educativa, diseño y utilización de recursos de aprendizaje. Tecnología educativa, ¿no? Educación y tecnología. Tecnología en el aula. Pincho acá. Y me voy al tema en particular. Pincho arriba. Me devuelvo al tema inicial. ¿Cierto? Esto me permite tener como una navegación dentro de la estructura central. De acuerdo al tema que me interese abordar. O ante el tema que me interese leer, estudiar, revisar. ¿Ya? Inicio del curso. El calendario. Aquí van a aparecer las actividades que estén calendarizadas. ¿Sí? Y estos son los cursos que ustedes tienen. Mis cursos. Y aquí van a aparecer los módulos. ¿Cierto? Que ustedes van a ir cursando. Y van a ir apareciendo en la medida que vayan progresando en el programa de diploma. ¿Sí? Espero ser o haber sido medianamente claro en relación al acceso. El acceso es bastante sencillo. Uno significa un gran esfuerzo. Es por estar académico. Del portal académico. Busco el aula de formación. Pincho en el aula de formación. Se me va a abrir el aula virtual. Voy a llegar al aula virtual. Específicamente voy a llegar a esta estructura central. A esta estructura central. Y de esta estructura central yo voy a pinchar en el módulo que me corresponde. O el que va a ir apareciendo. ¿Sí? Yo hice el ejercicio en el módulo. En este en particular. Para hacerle difusión. Pero en particular los módulos van a ser similares. Y tengan presente que lo que ustedes van a ver son contenidos. Son actividades. Son acceso a los videos que los docentes, los tutores vayan creando para ustedes. ¿Sí? Todas las dudas que ustedes pueden tener en relación al aula virtual, al acceso. ¿Cierto? La debiesen enviar al correo camilo.ravelo.v.cl ¿Ya? Él nos va a ayudar en relación al uso del aula virtual en esta versión. ¿Ya? Espero que sea de utilidad. Chau. Nos vemos. Chau. 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 Chau.